Hola gente youtuber, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de FoodChamp en la segunda parte En la primera parte como vimos empezamos bastante bien 5-0, estamos en el top jugando en jueves Y pues esta es la plantilla, ya la había mostrado Mucha gente vi que me criticó porque era una plantilla esa carísima, que por eso hacía esas cosas con esa plantilla y tal Gente realmente es una plantilla hasta cierto punto barata para esta altura de FIFA porque Solo vale 1.600.000 monedas, este jugador es transferible, vean, 530.000 Este también, 270.000 que Messi y Diego Carlos ya valen menos, bajaron de precio Este de Jon es transferible, 700.000 que ahorita ya vale 600.000 Y este animal es transferible, este si vale más caro, 240.000 O sea, sumando son 1.600.000 gente, todo lo demás es intransferible gente, vean Es simplemente suerte que tomen los sobres en los... Este pues se lo pueden hacer con medias que tengan en el club guardadas, me salió gratis Este es de objetivos Es de tokens, caca es de tokens, este me salió rojito, rojito terstegen, carvajal me salió intransferible O sea, son jugadores transferibles todos gente Y realmente es una plantilla que 1.600.000 Estos altos de FIFA es muy poco gente, créanme, o sea, llevo jugando yo desde septiembre 1.600.000 es bastante poco, o sea, yo fácilmente, sin meterle nunca dinero Porque eso es lo que yo hago, claro, podría tener una plantilla de 8 millones, 9 millones Pero pues todas esas monedas he vendido gente, y realmente yo no gasto una moneda No gasto dinero, al contrario, obtengo dinero de FIFA, vendiendo monedas Porque YouTube no me deja nada, ni tampoco Twitch Así que lo hago por hobby Así que pues, esta es mi plantilla gente, y pues vamos a los partidos finales Bueno gente, empezamos contra esta primera plantilla Como vemos es una plantilla muy buena, tenía Zidane Prime, creo que es este Luego Zamborta nada más, Arnold, como ven los mayores equipazos ya brutales Pues es lo que les digo a esas alturas, ya es difícil que tenga equipos malos Me quedaron 5 partidos, ocupaba 4 para llegar al T3, iba a 19-6 No, 19, sí, 19-6 iba Ya bastante bien la verdad, empezamos al minuto 3 Esta jugueta, aquí nos quitamos a Campbell con un quiebre Que es lo que, por lo que no recomiendo a Campbell Me parece que es un poco tronco, es muy fácil quitártelo con fintas Aquí que Neymar con una finta de cuerpo, con Messi, con una finta de cuerpo no lo quitamos Y pues definimos solos Minuto 35, aquí nos damos la vuelta con Royce Buscamos a E100, y se nos abre el espacio en la media cancha con Neymar Simplemente volvemos a hacerle una finta a su Campbell Y otra vez lo deja vendido el rival 2 a 0, minuto 37 Este partido hasta de cierta manera está siendo bastante sencillo gente Y pues el rival con 2 a 0 nos tiraba la pausa Pero pues no se iba Vamos a este minuto 73 ya Aquí toque para Carvajal Carvajal veía el espacio en el centro de Jong De Jong después está esperando que se le moviera un jugador Volvíamos a tocar el centro porque no habíamos espacio Hasta que en esta jugada ofensiva Vemos, después de varios toques Vemos que se nos empieza a abrir espacio en el centro de la cancha Lo vamos esperando Hasta que en este momento, vean, el centro está solo Y tocamos para el centro a Messi Y pues Messi, digo, Messi otra vez se quita a su Campbell Que como vemos en cada jugador lo deja vendidísimo ese Campbell Y anotábamos el 3 a 0 Volvía a tirar pausa el rival Ahora sí con 3 a 0 se iba el rival Nada más se le tiró una sola vez a gol el rival Con esto llegamos a 20 victorias Y damos 26 Parecía que pintaba fácil para él y te parecía Repito Todo iba perfecto Vamos al siguiente partido Que no pude grabar la plantilla inicial Se me olvidó Pero ahora este rival Que era bastante mejor que el pasado Minuto 15 Aquí nos hacíamos una buena finta con Neymar Y anotábamos el poste izquierdo Alisson no era su portero La verdad otro portero posiblemente tapado esa bola Porque no era tan complicada Pero pues ese Alisson no tapa nada La ventaja de Neymar que le vi delantero Es que tiene 5 de primal Y podía hacer bastantes definiciones buenas Aquí le quitábamos la bola en defensa Con nuestros centrales Pero luego cometimos un error en la salida Que me costó fatal Vean cometemos un doble error en salida Y pues dejábamos solo a sus usuarios Y nos anotaba el empate al minuto 44 Error mío la verdad en la salida Esa cosa es que hay que mejorar Hay que ser partidos casi perfectos para llegar a él Luego pasamos a esta otra jugada gente Es 100 es 100 para Franky De Jong De Jong tocaba para Messi Messi para Rashford Que Rashford lo está usando de revulsivo Luego al centro veíamos el espacio a Neymar solo Y definía Otra vez este gol si estuvo un poco más difícil Que lo tuviera el rival Porque la verdad fue una buena jugada que creé Luego este minuto 82 Pase a fondo para Rashford Ahí tratamos de quitarle la bola Pero nos la quitaba bien con su Ramos Aunque la recuperamos con Rashford Pues tratábamos de cubrir la bola Sin que nos la quitara Veíamos otro espacio al centro Es muy importante gente estar buscando el espacio al centro Vean cuándo se forman esos espacios en el centro Es muy difícil que el rival nos detenga la jugada Vean otra vez se formó un espacio al centro Y anotamos el gol 3 a 1 con este Messi Íbamos bastante bien El rival nos volvió a tirar de cable Este rival también Y segunda victoria 21 gente A 6 Todo pintaba perfecto O sea podía Tenía ganas que ganar dos partidos Gente de 3 Nada estaba mal Todo bien Nos tocaba hasta plantillas Brutal gente Bastante buenos rojos Neymar rojo De Jong rojo Ramo rojo Triste en rojo Rojas o brutales Y luego Mbappe Fusbirde Que creo que es el mejor delantero este año que hay San Maximin Que es una bestia Mané Gullit Era un equipo perfecto Ese quizá lo aparte Un jugador brutal gente Este jugador es semiprofesional Es brutal Vean minuto 4 Cometo un error Y al defender Con mi Franky De Jong contra el suyo Me estrello En vez de tratar de quitar la bola de frente Y eso me cuesta el gol Con ese Mbappe Que detenerlo en el área Gente es imposible Es imposible Es brutalmente bueno Nos vamos al minuto 40 Donde nosotros jugamos En banda por aquí Aquí vean Hago otro error Me voy de banda Con Carvajal Y dejo el espacio en el centro Luego aquí todavía Tengo otra oportunidad De quitarlo Pero hago mal en defensa No le cierro bien Con el central Y pues nos anotaba El 2 a 0 Y con 2 a 0 Nos ganaba el rival Bastante bien jugado El rival La verdad 3 tiros Yo 0 Era bastante bueno Era muy difícil Pedir oportunidades Contra este rival Se lleva la victoria Bastante merecida La verdad Hay que decirlo Nada que decir En esa derrota El rival era bastante bueno Luego contra este otro equipo Que tenía ese Mares Que es muy bueno Buena defensa en general Tal vez le faltaba Esa química Para los laterales Porque los 2 Se estaba utilizando con 8 De química Y vamos al minuto 8 Hacemos esta jugada Rápidamente Con una finta con Neymar Y ahí nos queda el rebote Y anotábamos el 1 a 0 Lo raro es que este rival Con 1 a 0 Minuto 9 Se iba de la primera Nos tiró el cable Tal vez le quedaban Sus partidos por jugar O no sé O se estaba ya desesperado De partidos pasados Cabreado Se nos fue al instante 1 a 0 Victoria rapidísima Empezamos Ya solamente nos quedaba Un partido Teníamos que ganarlo Si queríamos llegar a Elte Y pues vamos Al siguiente partido Que nos quedaba Este rival Como vemos No tiene ni siquiera puerto O sea Nos quedaba ya un partido Para Elte Gente Lo teníamos en las manos O sea No era nada Del otro mundo El Elte Ya Lo teníamos palpado Gente Vean O comamos una victoria Un juego restante Nos jugamos todo Al último partido Gente Nos tocaba contra Esta plantilla Gente Casi full tors Por no decir full tors Por ahí lo más flojo Eran las bandas Del equipo Porque Los laterales Carvajal y Maldini Se quedan cortos A estas alturas También a Dama A mi no me gusta mucho Y a Asensio También siento cojito Pero todo el centro Del campo era muy bueno Bueno por ahí piqué Tampoco era una partida Exageramente brutal Si era ganable honestamente Vamos al minuto 28 Aquí nos empieza a tocar Con el lateral Y con tensión Luego nos toca para Cazorla Cazorla nos hace El hueco en el centro Y como les dije Hueco en el centro Casi siempre es gol Defendimos mal ahí 1 a 0 Minuto 29 Hay que decir que Pues ahí lo hicimos Bastante mal Este partido Iba laggeadísimo Gente se los digo Vean no se pueden ver Como se mueven Los jugadores Se mueven bastante mal Luego aquí Gol al minuto 33 Que es lo que yo siento Que mi gol fue Del kickoff glitch O sea no Lo haya merecido No siento que lo haya merecido Mucho pero bueno Luego minuto 120 Vean esta jugada Gente es un tiro del rival Que según fue atajada De Terstein En tiro de esquina Y vean el gol gente Aquí la gana Mi comentaba Luego Diego Carlos No se que hace Que se la pone un bombón A pique solo Minuto 120 Perdemos el elite Gente en el 120 Gente Vamos a realizar la jugada De esta de Terstein Vean Yo no siento La verdad Que le haya tocado Terstein Si por más que paro Detengo el balón ahí Vean Terstein Yo creo que en ningún momento La toca No creo que haya sido Tiro de esquina Mira Por más que estuve buscando Estuve buscando por cerca De media hora El momento en el que Terstein La toca Hay momentos Que lo pongo más lento Más rápido Detengo la bola Frame por frame Y voy a ir checando Nunca la toca Vean 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 gente Nunca Nunca rosa la bola Terstein No entiendo por qué Fue tiro de esquina Sigo Sin entender el por qué De ese tiro de esquina Que me costó El élite Gente En penales Pude haber ganado Pude haber perdido Pero gente Merecía los penales No merecía esa derrota Y luego vamos al gol El gol Pues puede ser Todavía más excusable Pero siento que fue Un poquito robo también Ahí la ganó Bien con su militado Nada que decir Pero Luego en el contrarremate De Diego Carlos Diego Carlos Vean cómo Va hacia la bola Aquí voy a detener El A cambiar El La órbita Vean cómo Va hacia la bola Va de frente A la bola Gente Y le pega Lo contacta En dirección Hacia donde Solo puede dirigirse La bola En un partido Normal O sea Le está pegando Bien de frente Hacia dirección Hacia frente A la portería No hacia atrás Que fue donde salió El balón No entendí muy bien Por qué La animación Fue hacia atrás El balón Pero bueno Gente Así nos robaban El élite Bueno No nos robaban Porque pudimos haber perdido En penales Pero así perdíamos El élite Gente Pues bueno Gente Espero que les guste Este video Dejen su like Comenten Y suscríbete Para estar teniendo Más videos Gente No olviden Seguen en Twitter Que está en la descripción Luego nos quedan En Twitch Que está también En mi descripción Donde estoy jugando Todos los días Hago directos Y juego drafts Hablo con ustedes Checamos plantillas Gente También ahí andamos Jugando los full champions Gente Y pues Gracias por pasarse Y hasta el próximo video ¡Gracias!